Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor ministro, mi felicitación por su nombramiento como ministro y como portavoz. No hubiera querido que fuera usted, pero será mi ministro para el próximo tiempo. Y, en segundo lugar, un agradecimiento por comparecer aquí. Mire, la cultura, y lo ha dicho usted, no debería tener fronteras, pero parece que las fronteras aparecen cuando vienen los presupuestos generales del Estado. Y le voy a decir una serie de temas en los cuales los valencianos creemos que no está siendo justo con nosotros y que espero que en estos próximos presupuestos generales del Estado lo pueda arreglar. Mire, el INAEM y el Ministerio de Cultura están patrocinando y subyacionando festinales escénicos como el de Mérida, con 187.000, el Greg de Barcelona o el Teatro Clásico de Almagro, con 654.000, y no aportan nada para la realización del Festival Valenciano de Sagunt a Escena. ¿Por qué el ICA y el Ministerio de Cultura están patrocinando y subvencionando festivales de cine como los de Gijón, 57.000, Sevilla, 81.000, Donosti y, en los últimos años, el Festival Valenciano Cinema Jove, siendo el único de la comunidad valenciana apoyado por la FIAF, no le han concedido nada o no han pasado nunca de los 5.000 euros? ¿Por qué su Ministerio de Cultura apoya con millones de euros el mantenimiento y programación de muchos teatros? Por ejemplo, el Teatro Real de Madrid, 9,3 millones, el Liceo de Barcelona, 7,1 millones, la Maestranza, 1,6 millones. En cambio, el Palau de las Arts, en los presupuestos del 2016, dedicaba 540.000 euros. Es decir, 17 veces más al Teatro Real de Madrid, 13 veces más al Liceo que al Palau de las Arts de Valencia. Su Ministerio apoya también con millones de euros el mantenimiento y la programación de diversos museos españoles. Por ejemplo, Reina Sofía con 36 millones, el Thyssen con 6, el Prado con 45 y al Instituto Valenciano de Armodar nos da la ridícula cantidad de 171.000 euros. Yo creo que, en fin, el descuadre, el desfase es muy grande. Y luego, en fin, se programan poco grupos musicales valencianos en auditorios públicos de Madrid y poca ayuda al sector audiovisual valenciano. Esta pregunta es muy sensible también en mi tierra. ¿Por qué la Federación de Societades Musicals de la Comunidad Valenciana solo ha recibido este año, por concepto de ayudas, para la realización de actividades de música y lírica un total de 7.000 euros, tratándose de una federación que incluye a más de 545 sociedades musicales de todo el país valenciano? Y, en fin, nosotros entendemos que una comunidad culturalmente tan creativa como la valenciana no debería sufrir también la infrafinanciación en los temas que concernen a cultura. Por tanto, en el diálogo para, en fin, acabar con el IVA cultural, en fin, todos estos pactos no se encontrará. Pero, evidentemente, nosotros estamos reclamando que, ahora que se están elaborando los presupuestos generales del Estado, que este desfase, esta descompensación entre lo que se da a unos teatros o a unos museos y los que se aporta a los valencianos, no sea tan grande. Porque, en definitiva, y como se le ha dicho anteriormente, las comunidades autónomas que tenemos la inmensa suerte de hablar más de una lengua, entendemos que este ministerio debería ser también mucho más sensible a estas comunidades que, en definitiva, son las que hacen un mayor esfuerzo cultural. Muchas gracias.